¡Hola chicos! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos hoy sí al día en el que jugué en el Santiago Bernabéu. Llevaba con este vídeo en la recámara un montón de tiempo, ¿vale? Debido a permisos de marcas, pues no lo he podido subir antes, aunque muchos me lo habéis pedido. Pero bueno, por redes sociales lo está avanzando un montón. Si no me seguís por ahí, pues bueno, por aquí dejo mi Instagram y mi Twitter, que es el mismo. Así que si me hubierais seguido, pues hubierais visto el día en el que fui, todas las historias que hice. Antes de nada, quería dar las gracias tanto a Adidas como a Fútbol Emotion, que sin ellos no hubiera sido posible. Yo fui en el equipo de Fútbol Emotion, enfrente estaban los youtubers y he de decir que la experiencia fue muy real, ¿vale? Nos pusieron durante todo el partido como el sonido ambiente del Bernabéu, cuando canta la afición. La salida fue con el himno de la Champions, hicimos una salida como los jugadores profesionales cuando juegan allí. No sé qué más deciros, las partes fueron de 25 minutos cada una, aunque creo que la segunda parte se jugó algo menos. Y nada más, chicos. Espero que disfrutéis del partido. Espero que todos los que estéis viendo el vídeo os suscribáis y activéis la campanita. Y ahora sí que sí, dentro vídeo. Vale, chicos, llegamos al Bernabéu. Dejad que pone aquí y mirad en qué sitio estamos. Eterno, Sergio Ramos. Nos vamos a cambiar en el vestuario del Real Madrid, ¿vale? Tenemos por aquí todo, donde se cambian los jugadores y todo el rollo. Mira, Cristiano, ahí está con el 7, el bicho. ¿Quién se siente ahí? Uy, nadie. Aquí sí se sienten donde Nacho, donde Varane, pero es que el capi. ¿Quién es el capi del equipo? Ahí está. Bueno, y aquí vamos ya por el partido, chicos. Y vamos a empezar de extremo derecho. Sí, como bien sabéis, soy zurdo. Este es el momento en el que me ponía de acuerdo con el otro chaval que iba a jugar de extremo izquierdo, porque él era diestro, yo era zurdo. Y le dije, nos ponemos cada uno por su banda. Y dice, no, no, mejor a pierna cambiar, tal. Así que con mi ritmo menos 20, iba a jugar de extremo, sí, en vez de media punta, que es mi posición natural, o como mucho medio centro, que también he jugado ahí, pues no, de extremo. Así que bueno, vamos a por el partido. Y aquí, chicos, empezaba ya el partido, empezaba a moverse el balón. Voy a dejar los primeros compases del partido para que veáis, pues, qué planteaba nuestro equipo, ¿vale? Empezábamos tocando muy bien, tocando y tocando, buscando hueco, y parecía que la cosa iba a ir bien, ¿no? Había bastante nivel en los dos equipos, la verdad, me esperaba que fuese a ser peor. Pero al final, cogieron a gente que dominaba bastante, quitando a dos de cada equipo, que la verdad es que no se les daba muy bien jugar, el resto, pues, había nivel, ¿vale? Había nivel. Y como estáis viendo, como ya he dicho, pues, fijaos, tocando, tocando, poco a poco, intentando sacar el balón de atrás, o sea, como si fuésemos un equipo que nos conocésemos de siempre, ¿no? Y al principio del partido iba la cosa muy bien, como estáis viendo. Vale, pues vamos a ir más adelante. Aquí, como veis, ya tenían ellos el balón, ¿vale? Intentada sacarla por mi lado, intentamos presionar bien, presionamos, de hecho, muy bien ahí, recuperamos el balón y aquí tenemos la primera acción de peligro. Vamos a ver, en vez de dar la banda ahí que estaba solo, la meten por el medio cuando estaba el lateral y el central y, lógicamente, pues, perdemos el balón, ¿no? Primera acción en la que no me ven. No quiero hacer spoiler, ¿vale? Pero iros acostumbrando a verme dónde estoy yo posicionado y a ver si pasa muchas veces por aquí el balón. Y vamos ahora ya por la primera ocasión clara del partido. La centra muy bien el lateral, el control del delantero es un pelín malo y sale cacho muy bien que atrapa el balón. Estaba yo en banda bien cubierto, decidió centrarla, no estuvo nada mal el pase, pero el delantero tuvo un mal control. Y aquí, cuidado, porque se quedaba delantero solo, pero había fuera de juego, a punto estuvo de llegar el primero, a no ser porque estaba en fuera de juego. Yo aquí, como veis, estaba todo el rato abriéndome a banda, metiéndome para el centro, el lateral no hacía más que seguirme, yo, que nunca he jugado de extremo, estaba hasta las narices, pero aquí, fijaos lo que pasa. Controla mal el central, se la roba bien el delantero y ahí está, el primer gol, 1-0 y os dejo con la celebración. Bueno, típico baile de Fortnite que estaba ensayado incluso desde antes de que empezáramos el partido por si marcábamos. Primer balón que tocamos, ahí está, la doy bien al delantero, pero decide retrasarla atrás y para la otra banda. Ahí me empezaba ya a cansar un poquito porque veía muchas veces que el lateral no me seguía cuando me metía entre los centrales. Al contrario que os he dicho antes, os he dicho el lateral, perdón, siempre me seguía, salvo cuando me hacía el desmarque ahí entre el central y el lateral. Pero bueno, aquí vamos ya por nuestra banda, me desmarco ahí bien, le digo, mira, dámela aquí, te tiro a la pared. Me la da, veo que le sigue, me doy la vuelta y fijaos el pase que le meto al delantero. Pero la falla, la falla y luego estaba en fuera de juego, aunque creo que no era, pero el linear sí que levantó la bandera. Buen pase filtrado, podía haber sido una asistencia, pero no lo fue porque entre que la falló y entre que luego pito fuera de juego, no pudo ser. Pero habéis visto, ¿no? Dos balones tocados, una casi asistencia y un pase bueno, lo que pasa es que luego el delantero decidió retrasarse y no seguir la jugada. Como veis, volvían ellos ahora a intentar sacar el balón desde atrás jugado, pero les era un poco difícil. Robábamos bien, fijaos quien se va por arriba solo, corriendo, me voy solo, vienen dos, tengo que pegar y pego mal, pego mal, pego bastante flojito. Y la verdad es que ahí por mi cabeza pasaba, vale Diego, la acabas de cagar, quizá en el único partido que tengas en todo el partido. Si no es el único, serán de los pocos que tengas. La verdad es que ahí mentalmente estaba un poquito en la B. ¿Por qué tiré y no seguí para adentro? Pero vi que venían más rápido que yo y como no tengo mucho ritmo digo, bueno, pues le pego. Y me salió un tiro, pues como habéis visto, bastante malo. Pero bueno, vamos a seguir. Atentos a esta jugada porque creo que es, si no la mejor del partido, de las mejores. Muy buena combinación ahí de mi equipo, paredes, paredes, le pega desde la frontal, la para Cacho, le da el larguero y parece que va a acabar en gol. Pero no, 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 se le va ahí al delantero, estoy ahí solo desmarcado, me ve bien, me doy la vuelta ahí en el área. Veo en la frontal solo, le va a pegar, pero no, se adelanta un jugador del equipo rival y nos la roba. Qué pena, porque podía haber sido también otra asistencia, siempre y cuando le hubiera pegado bien mi compañero. Pero le vi bien desmarcado, lo que pasa es que no vi que llegaba desde atrás corriendo uno suyo. Pero bueno, no está mal esta jugada, ¿eh? Otra más nuestra, como estáis viendo, era un acoso constante. Ya sabían por qué iban a tirar por la mía. Me ve ahí bien desmarcado, me doy la vuelta, lo veo bien, tira. Ay, qué tiro, se la vuelvo a dar, vamos a ver. Tampoco, a ver ahora, y nada, tampoco, madre mía. Como estáis viendo, tres posibles asistencias y en total de momento llevamos cero, ¿vale? Lo vi bien, el pase era muy bueno para que la empujase, pero hizo un tiro pues parecido al mío, el que hice al principio. De nuevo, otro balón que me llega, os voy a poner todos los balones que toque, ¿vale? Tanto sean buenos como malos, para que veáis más o menos el partido que hice. Aquí la daba, me volví a ofrecer, porque nos íbamos el lateral y yo solos por esa banda. No nos veían, se la dan al delantero tras un fallo de un defensa. Estaba el lateral solo, decide chutar y la chuta al medio. Como se suele decir, se la mamó, porque si se la da el lateral, que en este caso no era yo, pero aún así, si se la da el lateral que estaba solo, podíamos haber marcado otra ocasión más. De nuevo, teníamos el balón, un pase malo, pero aún así la recupera, le hace falta. El árbitro que no pita, se va delantero solo, tampoco pita en fuera de juego, Linier no pita nada. Delantero contra el portero, primera ocasión de ellos y gol, 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 gol. Primera ocasión de ellos en todo el partido, ¿vale? Esto parece el FIFA, esto parece el hándicap, pero es así. O sea, no habían llegado a puerta más que esta ocasión y empataban el partido. Como se suele decir, si no aprovechas tus ocasiones a tiempo, luego lo pagas caro. Aquí no voy a tocar el balón, pero sí lo dejo para que os fijéis en cómo estaba solo y cómo me hace el vacío ahí en el lateral. No entiendo por qué hace eso, estaba totalmente solo, por si acaso me cercioro de que no había nadie detrás mío y aún así, pues no me la da. O sea, os lo pongo como ejemplo de por qué acabé un poco quemado, ¿vale? Aquí, otra jugada más. Hacemos una buena presión, la recupero, le adivino el pase, se la doy al delantero y se vuelve a dar la vuelta. Se vuelve a dar la vuelta y en vez de seguir por mi lado, pues la cambia y la perdemos. Ahora les toca a ellos. Segunda ocasión subida en el partido y fijaos, fijaos. Y la falla, madre mía. Nos salvamos ahí del 1-2. No os saqué de banda. Mismo lateral. Estoy solo otra vez. No recibo. Bien. Pero no pasa nada, no pasa nada. Seguimos el partido. Aquí Papi y Gaby se vienen contra mí. Se intenta tirar una ruleta. Me quedo quieto y se cae el árbitro pinta falta. Papi, a mí ruletas no. O sea, de otro te puedes ir así, pero de mí no, lo siento. Pero bueno, buen rollo, ¿vale? O sea, simplemente teníamos el pique ese que habíamos dicho al principio de Ah, te voy a dar, no sé qué. Se intentó tirar la ruleta y bueno, no le salió. Ahora balón para ellos. En este caso, la tocan ahí en el medio. Buen pase al delantero. El defensa nuestro, que no sé qué hace, que va, que no va. Y gol. Gol. Tercera ocasión del equipo rival. Y 1-2 en el marcador. Otro mano a mano que se quedan solo contra el portero. Y otro gol de ellos. Pero atención porque volvemos con el lateral, ¿eh? Ojo al lateral que me hace el vacío de nuevo. Rifan balón. Por suerte, por desgracia, pues no vuelve a caer el balón. Otra vez que estoy solo. Y otra vez que rifan el balón. Pues esto iba en aumento, chicos. El cabreo iba en aumento. Y bueno, con estas llegábamos al descanso. Como estáis viendo, hacíamos piña ahí para hablar durante el partido. Estaba yo como dando un poco de charla. En plan diciendo, hay que seguir jugando como hemos hecho al principio. Tocando, tocando, va a acabar llegando. Y recalcando la parte que os decía antes. La parte que arriba en la banda estaba todo el rato solo el lateral. Y yo estábamos solos porque su extremo no bajaba nunca. Entonces, le recalcaba que tirara más por esa banda. Que habíamos tirado muy poco. Y las pocas veces que habíamos llegado por esa banda, habíamos creado mucho peligro. Y como estáis viendo, era yo el que llevaba un poco la voz cantante. El que más les intentaba arengar un poco en plan en cuanto al partido. Y decirles eso. Que siguiéramos tocando. Que se fijaran allí, como les digo ahí al chaval este. Que se fijaran en la banda. Y bueno, este era el lateral que no me la pasaba. Y yo estoy solo. Y no sé, no recuerdo muy bien qué me dijo. Pero era amplio como decirle. Chaval, que no me has dado ni una, colega. Bueno, segunda parte. Salíamos ya al campo. Y os dejo con los comentarios del cámara. Ojo, ojo. Liada parda del Coletis. Liada parda del Coletis. Y Baideu la salva. Pero nos metemos. Pues sí, chicos. Como habéis visto, consigo arreglar el error principal del chino que la pierde. Pero a un segundo ya no puedo llegar. Si ya no cubre nadie a Miquel, yo no puedo hacer nada. Sí, sí. Pide el cambio, hijoputa. Ya lo sabes. Pide el cambio. Sí, sí. Pide el cambio, cabrón. Pide el cambio, Coletis. Ay, ay, sí. Que la diapar. Me voy. Me quiero borrar. Bueno, después de los comentarios del cámara. Aquí seguíamos otro balón que toco. La abro bien. Distribuyendo el juego ahí en el medio. Ya por fin estamos en nuestra posición. Y otra vez el lateral. Que no me vuelvo a dar un balón. La pierda ahí el solo por no darme un balón. Pero bueno. La cosa seguía. Por aquí tenemos otra ocasión. Estoy ya ahí solo y decide tirar. Otra y otra y otra y suma y sigue. Y atención porque vamos a asistir a dos momentazos históricos en uno. El primero, el lateral me da un balón. Y el segundo, primer balón perdido del partido. ¿Por qué? Le dije al extremo que corría para adelante. Se quedó parado y el pase fue el defensa. Primero balón perdido de todo el partido. Y ojito ahora a la jugada que me marco aquí. Recibo el balón. Me viene el primero. Le tiro un caño. Me voy del segundo. Me voy solo. Y en vez de dármela lo que hace este es darse la vuelta y pegarle donde estaba su primo la de cuenca. Sí. Pero bueno. La cosa no acaba ahí. Despejado en un balón fatal. Recupero el balón ahí bien. Estaba bien colocado. La paso atrás. Que tonto de mí se la paso al que nunca me la da a mí. Pero bueno. La cosa seguía. El medio. Estoy por abajo solo. Tampoco me ve. Será filtro para el medio. ¿Eso es gol? No. Eso es fuera. Hay que afinar la puntería. Ojo aquí porque fijaos el caño que le tira el lateral a nuestro extremo. Se viene corriendo y fijaos quién está ahí. Sí. Por aquí no pasas. Venga. Hasta luego majete. Volvemos ahora a otro momentazo que me la vuelvo a dar el lateral. Ojo. Bueno. Pues la saco desde atrás jugada. Ahí tocando bien. Parecía que iba a ser una pared. Pero no. Estoy solo ahí. No me la da el primero. Estoy solo ahí. No me la da el segundo. Y la perdemos. La perdemos. Sí. Solo dos veces. Ninguno de los dos me ve. Bien. Pero bueno. Yo seguía intentándolo. Seguía intentando jugar a lo mío. Otra recuperación. Sacándolas de atrás jugado. Y para adelante. Y ojito. Aquí está jugada porque no intervengo yo. Pero fijaos lo que hace ahí. Nuestro jugador tira. Y qué paradón del portero. Que se la saca muy bien. Turno ahora por la parte derecha. Ponemos el centro. El portero que canta. Y el remate cabeza para adentro. Ahí está. Recortamos distancias. Dos, tres en el marcador. Y era posible. Era posible. Había tiempo. Y ahí como estáis viendo. Yo animando al equipo. Diciendo que había tiempo. Y que íbamos a ir a por el empate. Va. De nuevo. Ataque por la banda derecha. Antes nos ha salido bien. Vamos a ver ahora. Pasa atrás. Recorta muy bien el delantero. Y qué paradón del portero. Por favor. Para evitar el empate a tres. Yo que me llevaba las manos a la cabeza. En plan. Estaba detrás por si acaso también. Pero nada. No había manera. Quedaba ya muy poco de partido. Era una de las últimas. Y vamos a ver aquí qué hago. Me la dejan de cabeza. Se la doy al extremo. Porque lo veo solo para lanzar la contra. Y para allá que vamos. A correr al extremo. A correr al extremo. Yo voy por detrás. Como estáis viendo ahí. Por si acaso me da el balón. Que nunca se sabe. Creía que no. Pero bueno. La suelta para atrás. La despeja. Le cae ahí al que está delante mío. A la frontal. Le pega. Y ahora sí. Gol, 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 gol. Para empatar a tres. El partido in extremis. Y con ese gol. Pitaba el árbitro al final del partido. Y con ello chicos. Nos íbamos a la tienda de penaltis. Empezaba tirando Mario. Que la pone casi en la escuadra. Para el equipo de los youtubers. Ya sé que yo también soy youtuber. Pero bueno. En este caso. Pues iba con el equipo de Fútbol Emotion. Tiramos ahora nosotros. Nuestro turno. Y para adentro. Bien. Tranquilos. Que yo voy a tirar un penalti. ¿Vale? Me vais a ver tirando el número cuatro. Van ellos. En este caso Tony. La ajusta muy bien al palo. Engañando al portero. 2-1 en el marcador de momento. Nuestro turno. Tiramos. Para adentro también. Engañando al portero. Y 2-2. Máxima igualdad. Pero llega delantero y la falla. Llega delantero. La tira alta. Y hay posibilidades. Vamos a ver. Tiramos nosotros. A punto de parar el portero. Pero acaba entrando menos mal. Va Papi Gaby. Tira. Madre mía. Para adentro llorando. Si la llega a fallar. Papi Gaby. Y la hubiera marcado yo. Con mi penalti hubiéramos ganado el partido. Que era lo que quería. Pero bueno. No pasa nada. Aquí mis nebios estaban a tope. Vamos a ver. Bien. Ajustada el palito. Y para adentro. Marcando un gol. Y va dedicado para todos nosotros. Chicos. Vamos a ver. Porque es el turno de Mikel para ellos. Si falla va afuera. Y ahí está. Falló. Y ganamos el partido. Chicos. Mi primer partido que juego en el Santiago Bernabéu. Marcando un gol. Y ganando con mi equipo. Ahí está. Sí señor. Increíble. ¡Gracias! No one's stopping tonight.